Bueno pues damas y caballeros, vamos adelante en esta ocasión musical a la banda que ya ha comprado su michelada, de verdad que rico y que saboroso. ¿Qué tal es el canal? ¿Todo chido? Chulo aterrizaje, carnal. Ahí anda, es que se está haciendo calorcito, güey, de verdad. Pues bueno, vamos adelante y vamos a trabajar de los clásicos de mi casa, de los clásicos de Tepito para toda la gente que llega y nos acompaña poquito a poquito ya en este concierto musical que hacemos para ustedes. Y bueno pues vamos adelante y vamos a bailar. Nadie te dijo quién era yo, yo soy el hijo de Hazo La Voz, ándale. Oye ven acá. ¡Te voy! ¡Sí señor! ¡Llegó el ruido, güey! Y la banda de Antizamán, del YouTube. Hoy con el Moricua, muchas gracias. Hicele un perrazo con guajolotazo. ¡Ándale! ¡Dale! ¡Todo! ¡Dale bonito Moricua! Y es cuando mi coco negro, la linda me entra en sabor. ¿Cómo dice? Y un guacuancó. Te lo voy a regalar. ¡Dale salsa! La banda de dijo que componía y sabía cantar. ¡Qué ruja! ¡Dale bonito al piano Moricua! ¡Bien! ¡Dale sabor dice! ¡Ándale tondo! Como dice el patrón, nadie te dijo quién era yo. ¡Súbele papá! ¡Dice! ¡Dale suave, dale suave! ¡Ándale! ¡Nadie te dijo quién era yo! ¡Yo! ¡Negrona linda, nadie te dijo quién era yo! ¡Llegó Juancho Conga! ¡Yo soy el hijo! ¡El hijo del guaguancó! ¡Ándale! ¡El guaguancó! ¡Sabroso! ¡Ándale! ¡En la salpilla! ¡Dale sabor, dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Que suenen los yerros! ¡Así iniciamos! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a verla! ¡Ya estamos con la banda del 12! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Buenas sabor! ¡Ay! ¡Oye patrón! ¡Dame piano sintético! ¡Ahora! ¡Dale sabor! ¡Oye! ¡Arrancamos! ¡Iniciamos! ¡Los clásicos de mi casa! ¡Sí! ¡Vamos a verla! Desde el barrio Ramos de Tepito Ulises Mundor y Frecuencia Moricua ¡Llegó la Ramos! ¡Uno Charlie! ¡Uno Charlie, compadre! ¡Échale pa' atrás! ¡Échale pa' atrás, Moricua! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Oye divina! ¡Después de aquí unos charles! ¡Yo no! ¡Ándale! ¡Toda la banda de la Ramos Villar! ¡Que está con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Ahora! ¡Dale sabor! ¡Dice! ¡Ay! ¡Dale la bonita, Moricua! ¡Oye! ¡Qué sabor, eh! ¡Dice! ¡Nadie te digo quién era yo! ¡Yo! ¡Yo soy el hijo del Guaguancó! ¡Yo soy el hijo del Guaguancó! ¡Y vengo con muchos sabores! ¡Nadie te digo quién era yo! ¡Yo soy el hijo del Guaguancó! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bandante sabor! ¡Oye que se va! ¡Acábalo! ¡Damas y caballeros! ¡Tema especial para ustedes ya en este programa! ¡La Yundel Sonora está con nosotros! ¡Oye que calor, que calor! ¡. ¡Suscríbete!